qué delicia, qué no se van a imaginar ustedes que esto queda pero riquísimo mire, 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 mire hola, hola, hola gente hermosa, bella, preciosa bienvenidos a un nuevo video con Gabriela de los Arcángeles si estás pasando por acá por primera vez te invito a que te suscribas al canal activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y déjame tu like que me ayuda muchísimo el día de hoy vamos a preparar unos pastelitos de leche o empanadas de leche como tú las conozcas, no lo sé quedan súper deliciosos para la persona que me pidió esta receta aquí está, espero que sea de su agrado, le va a encantar, se lo aseguro anímense a prepararlos que es súper súper fácil y sin nada más que decir, ¡corre video! bueno mi gente para esta receta del día de hoy vamos a comenzar preparando nuestra poleadita para rellenar nuestros pastelitos deliciosos para eso yo tengo dos tazas de leche entera por acá voy a incorporarlas en esta ollita todos los ingredientes los encuentras en el proceso de la receta aquí no te me vas a perder, toma lápiz y papel y por favor pues a tomar apuntes miren vamos a comenzar poniendo nuestra leche aquí no completa voy a dejar un poquito en el vaso para disolver maicena voy a dejar acá a fuego medio voy a incorporar acá un pedacito de canela miren, en el resto de la leche que dejé voy a incorporar cuatro cucharadas de maicena es fécula de maíz si ya la conoces es esta voy a colocar cuatro cucharadas va una dos tres cuatro ahí está mi gente voy a disolver muy bien esto hasta que no quede ningún grumito esta poleada nos tiene que quedar bien espesita, espesita durita, durita voy a seguir moviendo y nos miramos al ratito y para hacer esta poleada yo tengo dos opciones una es que puedes incorporar seguidamente has disuelto tu maicena, la puedes incorporar directamente y la otra es que la incorporas cuando tu leche está a punto de hervir yo la voy a incorporar ya porque por la azúcar porque si no después se va a durar muy rápido ya no le voy a poder incorporar la azúcar por eso es que se la voy a colocar ya y voy a colocar todo lo que me falta acá voy a incorporar acá un cuarto de vainilla vainilla al gusto mi gente si usted le quiere poner más póngale más pues la vainilla es muy deliciosa y más no podemos pedir una pizca de sal y le vamos a poner azúcar al gusto vamos a mover sin parar acá porque si no se nos va a pegar cuando ya estén durando nuestra poleada es importante que le bajemos la temperatura porque si no le bajamos se nos va a pegar entonces movemos bastante hay que mover ahí bastante bien bien de manera que se cuaje completamente bien usted mueva sin miedo y bájale la temperatura a su estufa porque ya lo sabe se le va a pegar mire mire que durito se está poniendo y bueno aquí ya está hirviendo mi poleada mire mire como está aquí voy a apagar voy a mover de quemador y la voy a dejar enfriar completamente completa completamente bien después que tu poleada sea enfriado debe de estar así de durita mire bien espesita mire entonces aquí para quitarle la nata de encima pues simplemente mezclamos bien y ya está lista para comenzarse a usar mire hay que mezclar bien porque se forma una capa encima y ahora sí vamos a comenzar con el otro proceso para comenzar esta receta les voy a mostrar de cual harina voy a estar utilizando voy a utilizar dos tazas de harina fuerte y voy a utilizar dos tazas de harina de trigo de todo uso harina de todo uso puede hacerse esta receta con harina de todo uso solamente yo la voy a hacer así porque me gusta más su sabor me encanta si ustedes quieren explorarla con las dos harinas les va a quedar fascinante y ustedes me van a decir gracias, gracias entonces la pueden hacer con solo harina de todo uso o simplemente siguen todos los pasos que yo voy a darles acá con los dos tipos de harina sería el mismo proceso y vámonos voy a medir dos tazas y dos tazas en total serían cuatro tazas y bueno aquí tenemos ya cuatro tazas de harina dos de harina fuerte dos de harina suave aquí está cernida la harina voy a abrir un hueco en el centro y acá en el hueco del centro voy a incorporar una cucharada de levadura instantánea media taza de azúcar más un cuarto un huevo el huevo tiene que estar a temperatura ambiente por favor un tercio de manteca vegetal pueden incorporarle margarina o mantequilla si no quieren ponerle manteca el sabor cambia un poquito pero pueden hacerlo vamos a incorporar media cucharadita de vainilla un cuarto de sal la sal la vamos a incorporar en la orilla no lo hagan en el centro por favor porque si no su pan se echa a perder sal y levadura no pueden tener contacto porque no se llevan bien y su pan no le va a salir bien entonces es importante que lo hagan en la orilla después de que hemos hecho esto vamos a comenzar a cremar el centro manteca azúcar levadura puedes agarrar poquito de harina del centro e incorporarlas también ahí este pan es muy muy sencillo una receta deliciosa facilita y rápida ya no debe de haber problema con la sal y la levadura vamos a comenzar a incorporar una taza de agua despacio o agua tibia voy a medir media taza más de agua porque necesitamos más agua a veces requiere más agua a veces menos agua y esto nunca sabemos con respecto a la harina porque a veces absorben más agua o menos aquí tengo media taza más de agua mi gente voy a continuar incorporando continuamos incorporando la media taza de agua más hasta disolver bien voy a utilizar mis dos manos y con una taza y media de agua es suficiente en mi caso posiblemente usted se lleve menos o más vaya despacio con respecto al agua porque si usted va rápido se le va a pasar la mano y si en algún caso se le pasa la mano pues tiene que incorporar más harina después usted ya lo sabe mire vamos a a llevarnos todos los residuos que hay acá de harina que no quede residuos de harina nada por acá y una vez hemos incorporado todo vamos a amasar cinco minutos a partir de aquí en este momento y en esos cinco minutos vamos a darle esos apretones a la masa vamos a darle golpes porque lleva levadura harinas con levadura hay que darle bien la amasada cinco minutos y nos miramos mi gente después que hemos amasado cinco minutos mi gente mire su masa no se debe de pegar nada en sus manos debe de estar elástica así como está la vamos a poner a reposar diez minutos tapadita bien tápela con plástico con lo que usted pueda en mi caso ahí está bien porque no entra nada de fuentes de aire vamos a dejarlo reposar diez minutos después de los diez minutos los gochamos los miramos una vez pasaron los diez minutos de reposo mi gente seguimos trabajando y lo que vamos a hacer ahorita es vamos a hacer un chorizo mire usted vamos a medir nuestros pancitos si usted no tiene como medirlos hágalos al cálculo yo voy a hacer mis pancitos yo voy a hacer mis pastelitos de dos onzas cada uno los voy a hacer pequeñitos entonces entonces si no tiene pesa no se preocupe hágalos al cálculo así que mido y nos miramos después de medir aquí tenemos las medidas de nuestros pastelitos vamos a hacer 22 pastelitos mi gente de dos onzas cada uno van a quedar bien bonitos bien a un tamaño perfecto como a mí me gusta entonces vamos a comenzar a rellenar de una sola vez voy a untar mis manos con un poquito de manteca vegetal y le voy a dar unos toques si usted siente muy reseca esas bolitas ponga manteca vegetal circulamos mire boleamos como usted quiera decirle por la levadura esto lleva levadura en este caso estamos boleando por levadura para que la levadura siga trabajando una vez usted tiene esa bolita bien hecha mire aplanamos hacia abajo si no tiene un rodo puede hacerlo solo con las manos yo como tengo rodo voy a utilizar mi rodo mire y hacemos esa tortillita más grande mire que fácil lo vas a hacer lo más delgadito que puedas mire una vez estirado al tamaño deseado vas a rellenar de poleadita la poleadita que ya hicimos le vas a poner no le pongas una gran cantidad porque si le pones una gran cantidad al momento de coserse se te va a salir la poleadita entonces aquí doblamos mira cuidadosamente y vamos a sellar vamos a sellar las orillas de la siguiente forma agarras la puntita acá la doblas hacia adentro luego con el otro dedo haces así y luego te vienes así mira hay diferentes formas de sellar esto mira primero le haces así y después va sellando como te digo así así que lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente antes de colocar mi pastelito en la bandeja ya tengo mi bandeja engrasada de manteca vegetal voy a agarrar este pastelito y lo voy a bañar de azúcar y canela aquí hay tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela mire yo lo voy a hacer solo de al frente porque no lo quiero todo lleno entonces lo voy a colocar acá y aquí tenemos nuestro primer pastelito mire que fácil vamos a continuar haciendo los demás así que no se me mueva de donde está mire boleamos una vez su bolita está bien hecha aplana hacia abajo puede ir aplanando con sus manos o ya sea con el rodo vámonos con el rodo la tortillita la vamos a llevar hasta que quede delgada trate que no se le rompa porque no se le tiene que romper su tortilla si se rompe lo siento mucho porque no le va a quedar bien y si no le queda bien redondita no se preocupe que para eso hay arreglo en el momento de doblar mire si usted observa mi tortilla no está bien redondita ahí voy a colocar la poleada mire lo riega cerramos y acá vamos a sellar vamos a colocarla aquí de manera que usted pueda ver bien antes de sellar ciérreme bien esas orillitas así a plane y comenzamos a hacer esto mire que fácil y yo cuando ¡Gracias! Y aquí están nuestros pastelitos mi gente, ya están listos Lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a dejar reposar 20 minutos Tapaditos, bien tapaditos en un lugar cálido de preferencia Pero si no es cálido no se preocupen Estos pasteles no es necesario que crezcan bastante El reposo es para que la levadura siga trabajando No es para que crezcan Entonces vamos a ponerlos a reposar 20 minutos Y miren con respecto a la poleada salí prácticamente exacta Casi no me sobró nada Si me sobró fue un poquito nada más Miren, entonces tapamos bien, reposamos y nos miramos al ratito Y bueno mi gente han pasado 20 minutitos Y nuestros pastelitos están listos para irse al horno Así que vámonos al horno 350 grados Fahrenheit El tiempo se los digo cuando regresemos Miren que rico coco Miren que delicia mi gente, miren que delicioso Miren si en algún momento se le pegan como a mí Así que se le unieron al cerca En ese momento que los sacó despeguelos Porque después pues le va a costar más Miren Ahí están nuestros pastelitos Súper deliciosos No podemos pedir más Qué delicioso Súper ricos Miren Miren qué delicia Ahí están Vamos a dejar que se enfríen para yo mostrarles Cómo quedaron de adentro 25 minutos 350 grados Fahrenheit Ni más ni menos Miren que quedan tan ricos Deliciosos Súper exquisitos Mire usted Mire, miren, miren Qué rico coco Mire cómo quedan de abajo Mire cómo quedan de abajo Mire qué bonitos Cociditos bien Ni más ni menos Todo está perfecto Voy a abrir uno de adentro Para que usted vea cómo queda Mire Mire esa poleadita Mire qué rico Mire qué delicia Deliciosos Y aquí están nuestros otros pastelitos Mire qué deliciosos quedaron Mire qué bellos Mire, mire, mire Voy a ponerlos acá Están bien calientes Voy a pasarlos rápidamente para acá Para que queden en una sola bandera Bien cociditos mi gente Temperatura perfecta Tiempo perfecto Ni más ni menos Qué ricura Mire qué rico coco Mire, 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 mire Qué delicia Qué delicioso Anímese a preparar esto Usted qué Usted no se me va a arrepentir Ahí tenemos nuestros pastelitos de leche Y pues espero que me les haya gustado Ya les mostré cómo queda por dentro Gracias por ver Y nos miramos en un próximo video Si Dios lo permite Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!